El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Afirmó ayer, en el primer aniversario del trágico terremoto del 19 de septiembre de 2017, que su gobierno ayudará a todos los damnificados, de ahora y siempre Vamos a atender a todos los damnificados, los de ahora y los de siempre, aseguró el tabasqueño en un mítin en Ixtepec, Oaxaca En su discurso, López Obrador aseguró que se realizarán acciones específicas para apoyar a los damnificados de los sismos que dejaron 471 muertos Pero también anunció otras acciones que se realizarán en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, pues sus habitantes, señaló, son los damnificados de siempre Los de los terremotos pero también del régimen de opresión e injusticia que se ha padecido por décadas y siglos De esta manera indicó que dentro de su plan de ayuda a jóvenes se contratarán solo en Oaxaca 97.331 jóvenes como aprendices en empresas Y se darán cerca de 18.000 becas universitarias Indicó también que se mantendrán los programas de ayuda social, y se beneficiará a más de 316.000 adultos mayores En total, el próximo año se destinará una inversión pública de 35.258 millones de pesos en el estado Agregó, López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre Expresó sus condolencias a los familiares de los que perdieron la vida en los sismos No solo a las víctimas de los sismos del Istmo de Tehuantepec sino de todo México Nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por una sociedad mejor ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva México! exclamó Plan de reconstrucción El presidente elect, acompañado por integrantes de su próximo gabinete, presentó el Plan Nacional de Reconstrucción e hizo un reconocimiento a los axaqueños afectado por el sismo En la plaza principal del municipio de Juchitán, uno de los municipios más afectados por los movimientos telúricos de septiembre de 2017 Lamento las afectaciones que sufrió la población en esta comunidad, y aseguró que estará al pendiente de la reconstrucción Yo quiero hacer un reconocimiento a todo el pueblo de Juchitán, y a todos los sectores y a los que ahora se llama sociedad civil, que antes se llamaba pueblo, pero son artesanos, artistas, maestros de la construcción, comerciantes que están cooperando con la reconstrucción, expresó Obrador Aseveró que también la policía y los elementos del ejército actuaron en su momento, y ahora se debe trabajar juntos Tengo esa confianza que nos dio la gente y nos compromete a no fallar, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a cumplir con los damnificados de los sismos y con los damnificados de siempre Vamos a apoyarlos, acompañado por autoridades locales, diputados federales y senadores López Obrador refrendó que además del mejoramiento y la reconstrucción de viviendas, al asumir su cargo cumplirá con los compromisos de campaña desde los primeros días de diciembre El presidente electo aseveró que por lo menos cada seis meses visitará al municipio para dar seguimiento a todo el plan de inversión pública en Oaxaca e informar del mismo También estarán en esta zona, el encargado del proyecto de reconstrucción, David Cervantes, y el próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer Para atender a los damnificados de estados como Puebla, Chiapas, Morelos, Ciudad de México y la zona del Istmo, que resultaron afectados por los sismos En el evento que forma parte de la gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador aclaró que los trabajos que se realizarán en esta zona contribuirán a evitar la migración, y que todos se consultarán con las comunidades y autoridades ¡Suscríbete al canal!